Ayy, tío ¡Calla, coño! ¿Me ha tocado este? No, perfecto ¡No, no, no! Eh, pero yo no estaba en otro equipo Bueno, un poco está mal Intercambio, que te piles Shadu, 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 Shadu... Shadu, Shadu, dame a Drina, dame a Drina Shadu ¿Para qué? ¿Me doy a Nuno y me das a Shibana? Porque tengo la Luna Es que no me gusta Nuno, tío ¿Pero que vamos a jugar todos aquí en el mismo canal? Si quieres, si quieres se lo puedo cambiar a Burgo La hago porque me caes bien Mira, me la ha cambiado Black, te cambio Tierno No No, no, no No, no, no Yo voy a llevar a LeBlanc Que yo LeBlanc nunca he jugado con ella Ni yo con el Fizz Cabin con Fizz Tierno, te cambio a Trinda Grita Tierno Tierno, te cambio a Trinda Y Giorgio con Giorgio Grita, grita Giorgio Que pasa tío El que se va a pasar mejor va a ser Black La verdad es que si No se que decir He cambiado los hechizos Como se juega esto Un minuto Mira, tu tiras los dados y cuentas 20 No, no, no Mira, mira Es así Tu tiras un dado, si sale del 1 al 5 Mueres Ajá, ajá, cuentame a 2 Y si cae 6, vuelve a tirar Y si el dado es solo de 4 Si te cae 5, que pasa? Cuéntame más Cuéntame más Y yo le pregunte ya Dime tío La lata de Marlboro, cuanto te cuesta? 12 euros o por ahí Me parece Cuantos gramos? 100 gramos No, 90 90 No, es que yo estoy comprando el pueblo Y estoy un poquito hasta los huevos El más barato, el más barato Es el pueblo No, es American Golden 5 powers Aclaro que si ya nos ponemos pijitos Yo quiero este, yo quiero este Que claro Agua Ponte tu a jugar El puto Tabacopueblo Y el puto American Golden Sabes porque no lo haré? Si es que el hombre es una m*** Una problema es una m*** Sí Que mal El Tabacopueblo Sabes porque me lo compraba? Para liñarlo Madre mía Oye, ¿ese chico es nuevo? ¿es nuevo con el chico ese? Si Lo hemos probado antes y es una pulga Está chetado, tío Te protege de 100 de... ¡Ah, coño! ¡Solo es mid! ¿Entonces? Claro ¿Esto es solo mid? ¿Te damos un aplauso y dejamos que te vayas? ¡Coño, que de pasta! Si, es como el dominion Como el dominion Yo acabo de entrar en la partida Me voy a comprar un oraculo, eh Me voy a comprar un oraculo Oraculo, oraculo 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 Oloraculo 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 Ya verás que va a salir esto Me ha salido Oye, ¿sabéis una cosa? ¿sabéis una cosa? ¿sabéis que en uno para esto es muy sexy? Porque me como los minions No voy ganando pasta así... free ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué estúpido! Ahí, perfecto, así Dime más ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡El cabin no tiene! ¡Gimme, ay, me calzaron! ¡El cabin no tiene! ¡Ay, ay, ay! Dime más Dime más ¿Qué te ha faltado? ¡Ah! 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 Dimefield ¡Ven para acá! Mira, mira, mira Le voy a lustrar la cabeza Le voy a lustrar la cabeza ¡Ven para acá! ¡Ya te quito! ¡Ya te quito! No mola si vi aquí, ¿no? Si Esto es una locura, macho Mira, mira, mira Mira, mira Mira... Mira, vencia por Christopher Vamos Christopher Vamo' Utiliza ahora tu vencia Así, así AUN Oye, cuánto daño le ha hecho al Giorgio, tío Cera tú el que le has hecho El doble bocado y encima tengo runas de ataque ¿Y por qué doble bocado? Pues yo quiero meter todos también Pues a ver, tengo que usar Shibana, gilipollas Es malista, gilipollas O sea, digo... Buen intento, Andrés Eh, que Black es mí y me lo fallo cuando quiera Ay, ay, ay Primero No ¿Qué hace el otro? Uno muerto Buena, buena, Kavisky Vete, vete, vete Eh, Kavisky no potenciaba ¿No se puede ir? ¿Cómo que no se puede ir? No te cura Solo te puedes curar con esto de aquí, venga, todos aquí encima A coger la cura Todos aquí encima Dame cura, Payo, dame cura Valiente, gilipollas Me la llevo yo, no me podéis sacar de mis casillas Teo, ¿ha seguido Macgavin? ¡Toma! Ey,y,y,y Giorgio, tranquilo Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Venga, ven, ven pa' acá Venga, Giorgio Es que esta preparado para hacer ven pa' acá, eh Tu padre Hijo de puta que iba pegado Si tiraba lento hacia donde iba ibas bien, eh ¡Puta! ¡Toma, guío! ¿Cómo está, Black? ¿Y ese ruido, tío? ¿De hostias? ¡Coge! ¡Black! ¡Black! ¡Coge esa ficha! ¡Coge esa ficha! ¡Cojones! ¡Que se me han ido los cascos! ¡Se van cayendo los cascos! ¡Black! 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 ¡Te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Venga, vamos! ¡Black! 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 ¡Hijo de...! ¡No! ¡Eh! ¡Que ya no está aquí dentro ella! ¡Eh! ¡No está aquí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos allá, tonto! ¡Eh! Yo voy a escarrasear a punta pala, macho, uno que a otro A que era Larón el Nunu, digo, a ver si es de algún novatillo Voy a utilizar las torletas de Christopher para pegaros con el... Para pegarnos, ¿no? Christopher es un puto más marcado Joder, imposible, tío, joder, ¿por qué corre tanto Giorgio, coño? Hala, toma el porcudo Ven aquí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí todos Hay que ir a por Giorgio Vamos a por ellos, a por ellos No, 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 torrenta Suicionaros, venga No, es mía Pero ¿dónde sale eso? ¿Dónde sale? Aquí, coño Sale aquí encima, sale aquí encima Y ahí, mira, y aquí, aquí delante hay otro Claro, es que más baiteado el Giorgio ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo si quieres te pongo un escudo, yo que... Te pongo un escudo ¿Le has quitado la culo a Andrés? Sí Aquí hay que ser el más perro Me va a echar una... Me va a echar una pócima El que entre en el matojo tiene premio Ya ves, está teniendo torretas ¡Uy, va a ir! No Hay a tres, solo se puede tener dos torretas Pero es igual, en esta hay tres Tiburón Tiburón, ¿ha dicho? ¡Muere, coño! El cabin ha muerto ¿Qué hace la ulti de... De esta? No, no, no He trolleado, he trolleado Repite, repite un hechizo Pero potenciado Pero si tiras la Q cuando eches la ulti Tiras otra vez la Q What a damage, what a damage Ah, ah, ah Nadie canta como yo No, no No, no, no De mal, nadie canta como yo De mal Ah, pero... Pero, ah, nadie canta como yo, ¿no? Dios mío La que ha guiado El aro, tío El aro, tío También te ponía a esconder Me da igual la partida, ¿no? Tú eres mi... 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 Mi ojal Mi ojal derecho Bueno, chicos, que voy a morir, ¿vale? ¿Sabes que tengo? ¿Qué hace? ¿Qué polla? ¿Pero qué gilipollas? Hostia, como buena esta partida, tío Joder, esto es una locura, eh ¿Pero tú eres tonto? Me sirven buenas muchas Por favor, mirad mi escore, tío ¡No! No, 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 no sé si acorde Pero yo me compro un espadón Y ahora no ves lo que voy a quitar con la... Ponte... Vale, necesariamente Hostia, que esto me voy a... Me voy a hacer a... A D, A D, A D Uy, Uy Oye, eso no vale, o sea... Eso no vale, ¿no? Tierno, corre Coge, coge la de esto Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ay, que mata! Uy, que lo mate el atul ¡Oh, sí! Uy Esto ha vertido, tus corretas están... Te... te ha dado un poco, tío Están muertos Te delatan, te delatan, te delatan tus torretas ¡Dios puta! ¡Dios puta! ¿Te la tomo? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Adiós, un diorio! ¡Tierno! ¡Tierno! Tío, es que estaba muera de vida, me estaba... Comprar... ¡Dios de puta, cabrón! ¡Dios! ¿Qué haces? ¡Estoy loco! ¡Dios puta! ¡Me toco a que... ya! ¡Asesinato, loco! Te falta, es que yo estoy muy loco, que ya no fumo los porros entre... El tierno, lo ha metido solo un básico a Jojo cuando tenía el prender y todo... ¡Hala! ¿Por qué no te ha dado? ¡Eh, eh! ¡Que voy planeando para allá! ¡Vale, vale, no chillo! ¡No chillo! ¡No chillo, no chillo! ¿Sabéis cuál modalidad hay aquí hoy? ¿Cuál? ¿El de los relojitos? ¡Buah! 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 ¡Ojalá, ojalá hubiera tocado! Christopher, Christopher, la 3-24, que esa es diferente a la 3-14. ¿Yo, yo? ¿Pero qué hace? ¡Uy, uy, que la estaba minimizando! ¡Yo quiero ver sus torretas! ¡Pero es que ni la estaba pegando! ¡Tiene peor! La 3-24, eh, que es la versión siguiente a la 3-14. ¡Toma, mira! ¡Clicochet! ¡Tote, tote! Puta... Christopher, ¡a por él! ¡Que te doy velocidad de ataque! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Jeje! ¡Se metió solo la rota! ¡Hijo de puta! ¡Ah, que no tengo ulti! ¡Lol! ¡Qué cagada! ¡Buuu! ¡Me quedaban 7 segundos! ¡Tío! ¡Me lo he conseguido! ¡Me lo he conseguido! ¡Me he tomado cuenta toda a la vez, macho! ¡Hijo de puta! ¡Uy, Black! ¡Uy, Black! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? El ricoche... ¡Uy, el ricoche! 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 ¿Sabes lo que significa ricoche? ¡Uy, el ricoche, el ricoche! ¡Uy, el rebote! ¡El ricoche es rebote! No, es que se llama el ricoche es la... Ya, el ricoche es traducido rebote. Pero es que me da igual, es que se llama el ricoche. Que me comas el nardo. Vale. Que me comas el ricoche. Que me comas el ricoche. Bueno, ¿cuándo quedamos? Para que me comas el ricoche. Oye, una pregunta. ¿Tú dónde vives? ¿Quién? ¿Tú? En el mundo. ¡Venga, tío! ¡Muere! ¿Tú eres el que vivió en Valencia? No, ¿no? Es que aquí, como todo el mundo vive en Valencia, ¿sabes? Mira, mira, Black. Mira, Black. Es un caramelito. Es un caramelito. ¿Alguien de por aquí viene? ¡Au! ¡Ven para acá, Black! ¡Ven para acá, Black! ¡Ven para acá, Black! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! Yo le tiro esto a la cabin. ¡Hijos de puta! ¡Voy a matar a mi equipo! ¡No, yo, yo! ¡Voma, cabrón! O sea, digo... ¡Uy! Digo... Me caching. Niña, que me insulte. Me cago en la puta. Lo siento, es que... Me gusta. Lo siento, no volverá a ocurrir. ¡Uy! ¿Qué? ¿En serio? ¿Andrés? Para ir, llego un 8-1-5. ¡Ay, qué cojones, tío! Que pensaba que tenía la ulti. ¿Qué cojones? ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! Me sigue, dice. Me voy a curar. ¡Adiós! ¡Joder, puta! ¡Marí, puta madre! El Andrés se lo mata con la Q. Pues no es malo ni nada. ¡Mancos! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No seré tan manco bien cuando estoy hablando con los prosos. ¿Qué pasa, Uli? ¿Qué os queda para acá voy a echar ahora? Eh... Ya. No sé. Es que... No es suficiente. ¡Eso! Lo he escaseado. Sí, pero bien. Oye, chicos. Vamos a ver, Uli, 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 Uli. ¿Tú te haces decir que eres el rey del troleo? Pues... No sé. Nada más que me trolleas a mí. Eres un poco penoso. No, no. Porque me trollea a mí también. Bueno, es verdad. Tú eres... Un poquito filipollas, ¿no? ¡Ahí va! Son troleados bastante. ¿Quién? ¿Quién? No, ¿qué te he preguntado? ¡Joder! Imagínate. ¡Esparta! ¡Se me acabó justo el estudio! ¡Ey! ¿Y a qué te crees que estás esperando? ¡Farm gratis! ¡Farm gratis! ¡Farm, farm, farm! ¡Esparta! 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 Se ha dado red, se ha dado red, fideado, fideado, la habéis cagado, oíos de puta. Sus cerebro, sus cerebro. ¿Has pillado mi vida de concepto de la táctica, Black? Ah, la táctica, la volvente, la 3-14, 3-15, 24, 7-7. ¿Que te calles? ¿Que te calles has hecho la ulti, no la has metida? ¿Qué es esto, baby? ¿Cómo coño me habéis visto? Las torletas. Las torretas. En serio, Cristóbal, yo no sé qué cojones hace esa mierda, eh. Grita, pídate la pasilla de hallatas. Grita, venita, venita, venita. Vaya. No me acuerdo. No, no soy tonto, nino. ¿Eso es el atún? ¡Casi me lo cargo! ¡Ey! ¡Vaya, gente, la lia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder de puta, mamones! ¡Me voy a ver, pues, estoy muerto! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pam, spam, 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 spam! ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Tú eres tonto que gilipollas? Pues no lo sé, pero el Andrés sí. Ah, no, no, el Christopher, es verdad, sí. ¡Ah! ¡Ataque! ¡Remontada, remontada! ¡Ataque! ¡Vamos, grita! ¡Vamos! ¡Eh, yo, yo, eh! ¡Tienes miedo, tienes miedo! ¡Tienes miedo de mío! ¡Au, au! ¡Han quitado la sanguinaria, su puta madre! ¡Continúa, continúa! ¡No, la han quitado, la han quitado! ¡Hoja sanguinaria! ¡Aaah! ¡Hasta luego! ¡Ah, Miku, ah, Miku! ¿Por qué llevarse diferente si hacer lo mismo? Es como en Dominion, están los objetos de Dominion, en tropia de Dominion. No me ha dado tiempo ni a lanzar el último a ti. Pues realmente no, hace lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, si tú lo dices... Más o menos lo mismo. Pregunta, Christopher. Eh, si cojo ahora con uno, me pongo el zon y a mero activo explota mi ulti. Aquí hay un curar atrás, eh, chicos. Aquí hay un curar, va a ir. Atrás. O... Kamisky. Ah, coño, que es Kamisky que necesita Iburgo. ¡Tenemos que estar tú y yo juntos, Teratull! ¿Para qué, para perder? Que eso no... ¡Ataque, ataque! ¡Ataque! ¡Ah, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Venga, venga! ¡Aaah! Toma, pedo, que me he tirado ahí. Se me da, se tira un pedo, tío. ¡Au! ¡Qué cabrones! No te... No te es mucho infante, que digamos, ¿no? A ver, ¿os habéis quedado mirando todos como me tiraba el pedo, tío? Yo estoy en ella, dame tiempo. Que no se tira un pedo, se convierte en Super Saiyan, ¿vale? No, no, me tira un pedo como un Cuesco, como vamos... Como una puta casa. Nosotros ahí estamos perdiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? ¡Aja! Que tenéis más aquí que nosotros. Toma, si estoy fideado. ¡Venga, venga! ¡Venga, maquina! Me hago la partida, ¿eh? El tiburón, el tiburón, se la llevo, el tiburón. Toma, tomo la partida. ¡Jejeje! 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 Yo creo que el tiburón es lo peor en este momento. Pero no le digas eso a Tierno. ¿Por qué lo puedo? No, porque... Con lo bien que estás jugando. ...le queda un punto de vida y no te puedes ir a base al juego. Con lo bien que estás jugando. Ya, pero te empiezas a recargar de furia. Es verdad, Tierno. Estás jugando como una mierda. Tú has sido el que le he hecho... ¡Es bueno lo que veo aquí! Y te has metido un máximo. Vale. ¡Mentira! Odio, odio a Tierno. Mira, mira, es que le odio. Sí, mira, la ha poncho. Odio a Tierno. Bueno, el PAN mismo no. Odio a Tierno del usuario, Tierno. Pues ese es mi primo, ¿sabes? ¿Quién? ¿PAN BIMBO? Pan Bimbo, tú, tío. Este va a casar... Hola, mamá. Voy a casar a mis tíos. Voy a ver a Bimbo. Eso me recuerda al chiste. ¿Cómo se dice PAN en africano? Bimbo. Era algo lógico, ¿no? Lo he dicho antes. Sí. Que estos billetes salvo... ¡Velocidad, velocidad! Atacados básicos, básicos, básicos. ¿Christopher? Pues oye, buena. Ay... Pues no hago daño, niña. ¡Hijo de puta! 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 ¡No! 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 ¡No te matas, frijodri! ¡Con un básico! ¡No! ¡No, que no llegas! ¡Me matas con un básico! ¡No llegaba! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta! 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 Esta va Vaya chile Mira que pedo, mira que pedo FASCA Si, pues aún así no me matais cabrones Como que no, os toma, pilla Te lo he perdido eh Mira que haces Mira que haces Que haces Que haces Ahora vengo Eh Black, pírate las pastillas Anda, no seas tan loco Es que seguía Si el dividor es libre tío Y yo, Hakrim Hakrim Hermoso, me perdonas He hecho un polvo Oye, matadme, tengo el cintomite oro Matadme, y yo si te bajo atrás puedes comprar eh No, no puede No, solo si es si te mata Joder que mierda Vale, George, George Uy Hostia, hostia que se ha enfadado Se ha enfadado Se me ha corrido hacia mi Mira como cojono Mira como cojono Yo oscuro, yo oscuro Vale, ya esta Vale, ya esta Eh tu, pescadito Guaya De nada eh De nada eh Ricochet, ricochet, ricochet Ricochet No me ha matado tu cu No, ricochet ¿Eh? Gracias a un sotito, un sotito A verlo goto Gracias que de cubrirme, o soy una jaulita de esa De nada eh, de nada Pues se va a quedar tu No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, vale A tomar por culo Vale, vale, vale La hoja sanguinaria es lo mismo Que la sanguinaria, lo que pasa es que nada más que se puede acumular 7 veces y no 20 Tío, que hago a fiestas en el Burgox Jajajajaj ¿Pues ha descensivo? Que me hago otra Ah, no, es descensivo Es el burgox El Christopher aún no sé en toda la partida lo que ha intentado Ha llevado un 7-6-21 pero ni él sabe como lo ha conseguido Porque no sabe, no está haciendo nada Si me cargo todo Si Si, ya veo Me estás juntando No, no haces como yo Mira, yo hago así Es que me estás juntando aquí tú ¿Qué hago así? Me los cargo todos, mira, mira, mira Pum pum, dices ¿Muere todo el mundo o todo el mundo te mata a ti? Hay matices eh Ciencia Por favor Comido tú de silencio Christopher, Christopher Frozen magic Mira ser azul tío Siempre que vuelve de base Siempre que muere Siempre que muere Vuelve Sí, pues me he cargado yo yo Será cabrón Christopher, Christopher Malla de espinas Malla de espinas A los guarro Hostia, es verdad Yo comprándome dos cetros vampíricos ¿Qué coño? ¿Qué hace? ¿Comprándose dos cetros vampíricos? ¿Qué coño? Porque si esta tía Algo que pegue Pues... Que chupe vida Pues mejor ¿Cómo te gusta chupar tío? Ya, a ver que sí Guapo ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo quedamos? Devuélveme la vida Una que... No, yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo en serio ¿Cuándo quedamos? Bueno... Te has engatuzado Aquí sí, guapetón Ay, que te hago un poco aquí Uy, va a ir Uy Pa' ir, me han dicho que te han dejado algo calentito Empieza por seis y acá por uno Tío, puto ese cao ¿Ves como que se me presentan? Es un inútil Es un inútil Es un inútil Me tienen su puta cara Tío, ¿por qué no juegues como yo Like a troll tío? Me pones allá por todos ahí Oye Oye, es mejor Es mejor matar a otro mundo así Oye Oye Pero es que si Si intentas jugar bien Y aún así no lo haces Entonces Esto lo traijas Vien aquí, George Vien aquí, George Cabrón Que hostias pega ya Andrés, tú y yo somos los Farmer Dime Ya ves Y eso que el Andrés ha dicho No importan los minions en este mapa No, porque... No, no es quien ha dicho eso Yo dije que yo no tenía minions Ahora sí Porque no importaban No, mentiroso Y por eso tenía esos objetos viejos Ramos Remembers No vale, eh Ahí hay inquisito Se va a cargar los dos tío Vaya abandonada Que le ha hecho el otro tío Vaya abandonada que le ha hecho el otro tío Miren, miren, es que que me ha hecho 1,300 Y tampoco es tanto Eh, a ver si aquí está el bug este Los cojones Unas madres, tampoco es mucho, ¿no? Vamos a hacer balón Habéis muerto todos Pues no No porque me he echado el... Ay, que me he echado el escudo de la profesía. ¡Putado! Baja la vida mucho. ¡Hijo de puta soy! ¡Hijo de puta soy! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Madre mía! Me ha comido el lago. Como tiene que ser. ¡Extreme! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Normal, si tienes todos los pies. ¡Ah, no, no, mira el cabello del Burgos! ¡Están superfiliados! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, tío, me dan las dos torres así! De una torta creo que... ¡A fondo, venga! ¡Cóngo! ¡Hijo de puta! ¡Era mío, coño, tío! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Eh, mío! ¡Eso es mío! ¡Volva! Tierno, eres un rencoroso de mierda, macho Ah, eso te pasa por listo, mira Por listo, mira, reinos La robada más épica que he hecho en mi vida Ah, no, la más épica con Garen Vamos, vamos, que tengo velocidad, que tengo velocidad, vamos, vamos, vamos Y yo, Tierno, Tierno, Tierno Tierno Tierno, cuenta la leyenda que os me hace fallar una flecha de Ashe aquí ¿Solo una? Aquí, eh, en este mapa, digo Pobrecito, que malo, eh Con la flecha Eh, Tierno, no te pasa eso, hombre, es que ya te estás Estás llegando a un punto de broma que ya empieza a enfadar a la gente, ¿no? No me está gustando este rollito tuyo, ahora mismo Oye, tienes almeniker en este mapa, tío, mira Tienes que olvidar Verdad, estás tan opaque que estás useless Estás fideado, estás fideado porque estás todo el rato como AFK, ¿sabes? No haces nada Jajaja And you no wait, eh Para... Míralo, tío ¡Cócalo, cócalo, cócalo! Tienes el Fizz Dale, dale, dale O casi te mato Si te llega a pillar con la tele Vamos a hacer equipo competitivo de Almid Orland ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma! ¿Qué me está? ¿Qué me está? Romero y Julieta ¡Oh, de puta! ¿Qué te crees que me vas a matar? No sé Dale, dale, dale Dale Dale, dale Ya, solo quiero volver a base por mi sanguinaria Mira, Giorgio Me ha matado torre, tío Guapo 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 Andrés, hay que estar... ¿Qué? Mira mi web Todo bien, todo Todo bien, todo Sabes que si te cargas la copia de Leblanc te da como un poder especial, ¿no? Si, ya, seguro Si, porque te sientes más poderoso La moral, es un efecto por la cebo Para la mente humana Claro, que para los cerdos no había contado que no ven todos, ¿no? Vamos, vamos, Andrés, vamos Andrés, venga, 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 venga Oye, oye, que van a por mí, oye Venga, 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 venga Será tú el que te oí Hostia, tío, vaya mierda Joder, que hijos de puta Venga, o sea, me lanzo el ultimato y me matáis, venga Vale, ahora, ahora dejáis de... Dejarme esa curación, dejármela, dejármela De hacer mierdas, ¿vale? De hacer mierdas, ¿vale? Jorge, yo, ese ataque de Jorge, yo soy un epic win, ¿eh? Yo no digo nada Si, si, en la olla de Jorge ahí la jodieron a mí Jorge, está aprendiendo mucho, ¿eh? Ahí te ha enseñado muy bien, ¿eh? Vamos quitándolo de los... Se nota... Se nota que el aprendiz acaba mejor que el maestro, normal Así está de podrido el Andrés, mentalmente Que se ve con... Come la carne por dentro y todo Dale, dale, Riquirita Está... estaba el power Riquirita, que voy, Riquirita, que voy, Riquirita No, no, yo no voy, yo no voy Dejad de meteros así, cojones Vamos a ganar, vamos a jugar como un equipo Mira, cuando yo llegue... Ahora ataque Uy, qué insulto ¿Qué hacen? Toma Por esparta, por esparta ¿Queréis ver lo que es por esparta? Por esparta, por esparta, por esparta Corre, corre Corre, corre, corre Ahora, por ellos Yo he pasado de movidas, tío Dejadme en paz Dejadme en paz, que yo he pasado de movidas Uy, he salido, he salido de la zona Vete a la mierda, Hacker Otra vez vete a la mierda Y otra vez, vete a la mierda Pero un poquito de la mierda, cabrón Puta, me había jodido el que... Venta, tío Sergio, tú que eres el cobarde Y esa de Corlinda la defiende, esa Torleger ¡Lalalala! Se ha ido Se ha ido Mátala, matala, matala Dejémosle que nazcan otra vez Dejémosle que nazcan otra vez Vamos a unearlos Vamos a unearlos Dejadme en paz, tío Vale Salpa No, me siento bien Físicamente ¿Quién es cierto? ¡Dios! ¡Qué cabrón! Ha vuelto, ¿qué haces? No se gustó aquí No se gustó aquí Es que estaba ahí Me voy a hacer un putaque Pero bueno ¡Qué fuerte, tío! Giorgio, eso te pasa por esperar tanto a darme la partida Oye A mí no me matan, me suicido Te he matado antes de que llorar Tío, la cabrón Toma, en toda la cabeza Eso sí en toda la cabeza, tío, ¿eh? Eso le habrá quedado sejuelas al cabin ¿Sejuelas? Sejuelas Tío, no tengo hueco para las pócimas, ¿qué hago? Hostia, el Christopher está... Eh, no, no, las pócimas En cuanto te las compres Se te ponen Cristo me corre, vamos Que no te pillan Toma, gilipollas Uy, qué daño Cuánto cae ha ido La mata a Andrés, seguro Sí, la mata a Andrés Normal De dos ataques Normal Es que tú ya estás demasiado OP Ya no voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca! ¡Venga! Es una canción, ¿no? El Taka-ta ¡Ahí va, bueno! ¡Bueno, el Lunu! ¡Venga! ¡Venga! Sí, voy ya Ataca, ataca, ¿no? ¡Tacataca, taca, taca, taca! ¡Tacataca, taca! ¡Tacataca, taca! ¡Tacataca! 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 Bueno, imagínate si no la llevará Por eso, por eso Como grita por ejemplo Oye, lo de Bahir es demasiado ya, eh Si, es que no tenemos a Decarria Aquí se nota mucho ya Mira, mira El tierno Hace siempre lo mismo Hijo de puta Que hijo de puta Esa boca A el Dale a el, no al otro Igual, pero el otro muere Ah si, era una estrategia Ya lo sabia No, no lo era No, no lo era Si lo era Pero puede que si Giorgio, una pregunta, porque tienes aspectos de todos los personajes, ¿es verdad? Si, si, es todo tío Apera, pero yo juicio ¿Cuantos aspectos tienes Giorgio? Tres El libro de las antiguas Te puedes poner lo que quieras Te puedes poner lo que quieras, la otra cosa es que funcione bien o mal Tres no No me interesa ¿Pero a ti que te interesa? Que el personaje funcione Atar, atar a Cristo Me lo cargo a básicos Ah, toma un poco No, 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 no rompáis, no rompáis base No rompáis base Corre, corre Corre, valiente gilipollas Irón, 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 irón Esto, ver, esto Uy, esa torreta me va a dar Pégame, venga, va ahí, pégame Funciona ¿Qué haces? Christopher ¿Te gusta mi valla de espina en Helix? Si no me hace nada de valla de espina, el problema ha sido que la romba ha tirado un jabón No cura eso, tío. No se muere. No está, no está, no está. Christopher, tu... tu torreta, tío. Tu torreta ha ganado. ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que voy, que voy! No está, no está, no está. ¿Y por qué se ha ido, tío? ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Se ha desconectado, se ha caído. Ah. Hubiéramos ganado igual. ¿Te gusta este mapa que Giorgia? Sí, me ha molado, me ha molado. Está más entretenido, tío. Teamfight por el rato. ¿Otra o qué? Sí. Sí, sí, yo quiero otra. Sí, yo quiero otra.